Música Amigos de Locos por el Craudio Este sistema de sonido lo encontramos en este Volkswagen Golf 2003 Al cual ya le cambiaron también los rines Ya le pusieron unos OZ de 3 piezas También le cambiaron ya los asientos Ahora son de un Mercedes Aquí vemos la unidad principal Que es de la marca SOMSTREAM Obviamente le cambiaron las bocinas de las puertas Y este es el display de la cajuela Con un subwoofer Serie Champions de Pioneer Aquí vemos su restaurador De bajas frecuencias También SOMSTREAM Amplificador Infinity Y amplificador Para el subwoofer Un ROCK SERIES Modelo RKSR1200.1 Y aquí en la zona de la sombrerera Le hicieron un panel Para la integración De un set de dos vías para Open Show De la marca Dividrive Aquí están los compresores Del sistema de suspensión Con su tanque para el aire Este equipo Lo encontramos Les repito En la cajuela De un Volkswagen Golf 2003 ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! El trabajo que hicieron de personalización en este auto y sobre todo del desempeño de su sistema de CarAudio. Recuerden que somos locos por el CarAudio y si nos ayudan a compartir el video, se los vamos a agradecer muchísimo. ¡Suscríbete al canal!